Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, para mí es un placer celestial, divino, poder saludarte en nombre del Señor y de esta congregación, y darte la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Y también tener el regocijo de poder pedir a Dios que bendiga tu vida y que bendiga tu casa, más allá de tu necesidad, que te bendiga de acuerdo a sus promesas, a su pacto, y de acuerdo a su misericordia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer en Romanos, capítulo 12, los versículos 1 y 2. Yo quiero que me pongan primeramente la versión que todos tenemos, la versión valera, para que leamos de la misma manera. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver cómo comunico lo que Dios quiere decir. Cada vez que predicamos, leemos un texto, basamos el mensaje en esa porción bíblica, sustraemos las enseñanzas. Pero cuando Dios te da un mensaje y te dice, yo quiero que tú hables de esto. Porque en mi corazón me comunico el sentir en cuanto a la iglesia de estos días. Y yo ruego al Señor que me ayude a comunicar lo que yo percibí, que era el sentir del corazón de Dios para esta ocasión, para nosotros. Y también para los hermanos que están en la audiencia y también los que van a escuchar después. Y a la vez, aunque no escuchen, este es un mensaje para todos los hijos de Dios que están esparcidos en las naciones. A mí me ha ministrado mucho lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que él hacía memoria. Dice, hago memoria de vosotros en mis oraciones. Y a mí se me grabó esto de hacer memoria. Y suelo en mi oración personal hacer memoria. Tengo una ruta que yo sigo. Comienzo en mi casa. Primeramente por mis hijos, nietos. Paso a las nueras. Y también después de hijos, nietos, nueras. Los familiares de las nueras. Después mis hermanos. En lo natural, los hermanos de mi esposa. Voy casa por casa haciendo memoria. No me puedo detener porque estoy haciendo memoria. Es simplemente diciéndole al Señor fulano. Señor perencejo. Porque duraría días para hacer memoria de todos. Para detenerme. Entonces voy ahí por los ancianos y hago memoria de cada casa. Los ancianos, de los líderes, de los del altar. Así, memoria, 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 memoria. Y después hago memoria. Digo, Señor, todos los siervos, siervas, hijos tuyos del amanecer de la esperanza de las iglesias. Y voy por las iglesias. Por nombre aquí en Estados Unidos. Oro por los siervos, las iglesias acá. Hago memoria. Y después me salgo de Estados Unidos. Y comienzo allá en Argentina. Y paso a Argentina, Chile. Y voy así hasta España. Y después que termino con las personas a quienes sirvo en el ministerio. Después me paro. Y digo, Señor, ahora yo te voy a pedir. Tu palabra dice que los ojos de Jehová están hacia los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Y dice que los ojos del Señor se pasean por toda la tierra. Ahora yo te voy a pedir algo que es fácil para ti. Pon los ojos en cada hijo tuyo nacido de nuevo en el mundo entero. Y me detengo como si fuera yo el que estuviera mirando. Y digo, Señor, cada uno de ellos. De acuerdo a tu propósito con esa vida. Con ese hijo tuyo, esa hija tuya. Y de acuerdo a sus necesidades y peticiones. Y viajo por el mundo entero. Pero haciendo memoria nada más. Porque no puedo detenerme. Entonces, así sucede cuando Dios te pone algo en la memoria. Que Dios te muestra cuál es su inquietud. Si ustedes notan aquí, como somos una casa espiritual. Pueden mirar. Dice que donde está el tesoro, está el corazón. Y dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que uno ora más por aquellas cosas que no son de más relevancia. Van a ver, si ustedes pueden orar a Hugo. Va a orar acerca de la venida del Señor. Y de lo cerca que está y de la urgencia que hay. Y me pasa a mí lo mismo. Todos los días les pido que venga el reino. Que venga el reino. Que venga el reino. Y de verdad, no lo digo por el Padre nuestro. Lo digo como un deseo tremendo. Señor, ya basta, ya. Tú dijiste que los días serán acortados. Los acorta esto. Pero yo sé que tienes que hacer la obra. Hazla. Tú lo haces en poco tiempo. Hazlo. Quiero que tú reines. Y a veces me ven desde aquí que profetizo. Y desato eso. Porque eso es lo que Dios pone en nuestros corazones. Como casa profética. Entonces, estoy diciendo esto porque Dios me expresó un sentir. Que ojalá me ayude a comunicarlo. Porque yo puedo decirlo con mis palabras. Pero me gustaría que sea el Señor. Que sustraiga el mensaje y lo diga. Voy a referirme al contexto hasta que llegara a donde creo que está el mensaje de Dios. Dice aquí el apóstol. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que vuestro culto racional. Primeramente, me llama la atención el ruego del apóstol. Si Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, como creemos. Entonces, este ruego no es de Saulo. Este ruego es del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? En otras palabras, como dice la palabra, como si Dios rogara por medio mío. Reconciliados con Dios. Dice Pablo, como si Dios rogara por medio mío. Entonces, Pablo está rogando. Pablo acostumbraba a hacer esto. Cuando se despedía de Timoteo en la segunda epístola. Que tenía una cita con la muerte. Estaba condenado a muerte por el emperador. Y él dice, te ruego, te ruego, por Dios que has de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulla, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te ruego, dice Pablo a Timoteo. Yo me voy, pero tú te quedas. Que tú no te detengas. Tira la semilla por todos los lados. Porque los hombres no van a poder soportar sufrir lo que viene. Y ahora también, dice Pablo, os ruego, por las misericordias de Dios. Esta es una apelación muy poderosa. Muy poderosa. Y yo quiero que el Dios del cielo me ayude a comunicar este ruego del corazón de Dios. Porque esto no salió de Saulo. Cuando alguien ruega por Dios algo. A veces decimos, te lo pido por el Señor. Y a veces no le damos importancia a esto. Pero donde quiera que se pronuncie el nombre de Dios. Debiéramos hacer reverencia y tomarlo en serio. Cuando una persona me dice a mí. Pastor, me lo dijo Dios. Tengo a veces la convicción de que Dios no le habló. Porque yo puedo percibir que Dios no le habló. Pero como me dijo que Dios le habló, yo me callo. Porque son palabras mayores. Ya me dijo que Dios le habló. Y si yo me equivoqué y es verdad que Dios le habló. Me tengo que callar la boca. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Caifás. Caifás usó un estratagema. Para que Jesús se autocondenara. Y le dijo a Jesús. Te conjuro por el Dios vivo. O sea, te ruego. Conjurar es rogar con todo el corazón. Como solemnemente te ruego. Que nos digas, eres tú el Cristo. Wow. Jesús sabía que al contestar. Automáticamente estaba condenado. Pero como dijo. Te ruego. Te conjuro por el Dios vivo. Que me diga, eres tú el Cristo. Aunque ese hombre no merecía el testimonio. Porque había artimaña. Había propósito para condenarlo. Pero como dijo en el nombre del Señor. Jesús no podía callar. Y le respondió. Tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Sentado en la subida de vestido. Que viene con poder y gloria. Entonces rasgó su vestido. Y dijo. Haz blasfemado. Y Jesús fue condenado allí. Él lo sabía que iba a ser condenado. Pero. Él le dijo. Te conjuro por el Dios vivo. Y eso son palabras mayores. Pablo dice. Os ruego. Por las misericordias de Dios. ¿Cuántos aquí han recibido las misericordias de Dios? Pero no bandera media hasta. ¿Cuántos han recibido las misericordias del Señor? Baje la mano. ¿Cuántos creen en las misericordias del Señor? ¿Saben lo que la Biblia dice? Pablo está hablando de la gracia. Porque la gracia. Es una manifestación de la misericordia. Y la gracia es lo que distingue el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Y por toda la Biblia. Dios es el Dios. De la misericordia. Y cuando alguien quería pedir clemencia. Apelaba a la misericordia del Señor. Y la Biblia dice. Que si no hubiera sido por la misericordia de Jehová. Hubiéramos sido consumidos. Pero no han faltado las misericordias. La Biblia dice. Que Dios. Es rico en misericordia. La Biblia dice. Que es tardo para la ira. Y grande en misericordia. La Biblia dice. Que Él se enoja por un tiempo. Hasta cierta hora. Pero su misericordia se renueva cada mañana. Así que cuando Él dice. Que no se ponga el sol en vuestro enojo. Él es el primero que lo vive. Porque Dios nunca amanece enojado. Lo dice la Biblia. Su misericordia se renueva cada mañana. Cuando usted se levanta por la mañana. Y usted ruede la cortina. Y diga. Hoy se renueva en mi vida. La misericordia del Señor. Amén. Eso es lo que digo. De reclamar las promesas de Dios. La Biblia lo dice. No es usted. Reclame la promesa. Vívalo. De gracias. Gracias por este día. Aunque ya usted. Por vivir un día más. En la tierra de los vivientes. Ya está disfrutando. De las misericordias del Señor. Dígale. Hoy se renueva la misericordia. En mi vida. Porque lo dice la Biblia. Que su misericordia se renueva cada mañana. Dios no solamente tardó para la ira. Y grande misericordia. Más. Él se complace en tener misericordia. En otras palabras. Cuando Él manifiesta misericordia. El más feliz es Él. Usted se llena de gozo. Cuando Dios le manifiesta misericordia. Dice. No. Yo estoy más feliz que tú. Porque yo soy misericordioso. Y mi placer es manifestar misericordia. Amén. Así que cuando se. Cuando se apela a la misericordia. Hay que poner atención. Hay que enternecerse. Hay que humillarse. Y hay que disponer el corazón. Para decir. Habla Señor. Que tu siervo. Tu sierva oye. Esta es una apelación muy seria. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Ahora viene. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Que nos presentemos. Esta palabra presentarse en griego significa poner al lado. Se puede traducir comparecer. O sea venir delante de alguien. Y ponerse en el frente. Cuando Jesús fue presentado al Señor a los ocho días. Según Lucas 2.22. No tienen que buscarlo. Dice que vinieron para presentarlo delante del Señor. Presentar al bebé como los bebés que vieron aquí para ser presentados. También en segunda de Timoteo 2.15. El apóstol Pablo dice a Timoteo que se presente a Dios aprobado. Como un obrero que no tiene nada de que avergonzarse. Que se presente delante del Señor. Es muy sabe esta palabra en la Biblia. Presentarse. Pero yo quiero que leamos a Romanos 6.13 y 19. Dice aquí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentar nuestros miembros no al pecado como antes. Sino a la justicia de Dios. Porque ahora somos siervos de la justicia de Dios. ¿Pueden visualizar el significado de presentarse delante de Dios? El 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros. Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Voy a decirlo en otras palabras. Hablo como humano. De la manera. Dice. Por vuestra humana debilidad. Que así. Así como para iniquidad presentaste. En otras palabras. Dedicábamos nuestros miembros a la iniquidad. A la injusticia. Porque eso es lo que significa presentar. Es como dedicar. Estoy acá. Cuando nos presentamos delante de Dios es por algo. Para darle una ofrenda. Para que nos bendiga. Hay un propósito. Entonces dice aquí. Que dice. Así como ustedes presentaron antes. Sus miembros para la iniquidad. Dice. Ahora. Presenten vuestros miembros para servir a Dios. Dice. Así para santificación. Presentad vuestros miembros para servir. Para servir. A la justicia de Dios. Pueden con esos textos ya. Entender lo que significa presentarse. Delante del Señor. Volvamos entonces. Al pasaje que estamos estudiando. Estoy pasando por el contexto. Para llegar a lo que quiero. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Que presenté vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Santo. Agradable a Dios. Que vuestro culto racional. Es bueno que entendamos. Que el apóstol Pablo. Está haciendo una. Un contraste. Entre el culto levítico. Y el culto. Espiritual. En el nuevo pacto. Que dice. Que nosotros somos sacerdotes. Y fuimos llamados. Para presentar. Sacrificios espirituales. A Dios. Y Pablo hace un contraste. Entre los sacrificios antiguos. Ceremoniales. Y ahora el sacrificio. Que él está pidiendo. Que es. Que entreguemos. Nuestro cuerpo. Y yo. Interpreto. Que el cuerpo. Aunque Pablo está hablando. Del cuerpo. Yo interpreto. Que también. Es todo el ser. Cuerpo. Alma. Y espíritu. Como dice. En otros lugares. En los escritos. Paulinos. Entonces. Dice ahí. Ustedes saben. Que todo sacrificio. Nadie. Sacrificaba. Un animal vivo. En el antiguo testamento. El animal. Tenía que ser amarrado. En los cuernos. Del altar. Y luego. Se mataba. El animal. ¿Saben por qué? Lo amarraban. Porque los animales. No querían morir. Y pataleaban. Y se rehusaban. Entonces. Lo mataban. Y derramaban. La sangre. Sobre el altar. Y cuando moría. El animal. La sangre. Donde está la vida. Era. Lo que representaba. Delante. De Dios. Ya sea por expiación. O por lo que sea. Dios aceptaba. El sacrificio. Dependiendo. Como. El corazón. Del adorador. Los sacrificios. En el antiguo pacto. Eran sacrificios. De muertos. Ahora Pablo está hablando. Que le demos a Dios. Sacrificios vivos. Porque Cristo. Fue el último cordero. Que murió. El último cordero. Que murió. Después de él. Ya no hay más. Ofrenda por el pecado. Después de él. Ya no hay más sacrificios. A mí me llama mucho la atención. Y creo que es una revelación. Jesús murió. Más o menos. En el año treinta y uno. Ascendió al cielo. Y en el año setenta. En el año setenta. Dirámos treinta y nueve años después. El templo fue destruido. Los romanos vinieron. Rodearon. Destruyeron el templo de Jerusalén. Los judíos fueron esparcidos. Por el mundo entero. Para mí. Es una poderosa señal. De que Cristo es el Mesías. Porque Dios. A Israel. Le destruyó el templo. Para que no pudieran hacer sacrificios. Para decirle a Israel. Ya no hay templo. Ahora es el templo. Es el Espíritu Santo. Ya no hay más sacrificios. El de Cristo fue el último. Tristemente. Tristemente. Israel tiene un velo. Y no lo ve. No lo ve. El sacrificio. Hay otra cosa. Que es muy notable. Que no se puede decir en público. Debido a la sensibilidad. Que produjo el holocausto. En los judíos. Pero los judíos. Para condenar a Jesús. Para que Pilato lo condenara. Ellos se condenaron. Ellos dijeron. Esa sangre caiga sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. Para siempre. No le diga usted eso. A un judío. Porque es muy fuerte eso. Pero ellos se condenaron. Diciendo. Esa sangre caiga sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. Es muy fuerte. Hay muchas evidencias. De que Cristo es el Mesías de Israel. El Salvador del mundo. Con Cristo terminaron los sacrificios muertos. Nosotros hemos recibido vida. Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por medio del Evangelio. Amén. La Biblia dice. Uno murió por todos. Para que los que viven. Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora los sacrificios son vivos. Porque la vida que hemos recibido. Es la vida de Cristo. La vida nueva. La vida resucitada. La vida del levantamiento. Dios ahora. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Con Cristo comienza la vida. En Él estaba la vida. Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos. Son nuestros delitos y pecados. Y ahora somos. Somos ofrendas espirituales. Ofrendas vivas. Para un Dios vivo. Porque Dios tuvo que imponer la muerte. Como castigo. Por causa del pecado. Pero quitado el pecado. En la cruz del Calvario. Ya la muerte quedó vencida. Ya Cristo. Cristo satisfizo la justicia divina. Y entró la justicia a la tierra. Y entró la vida. Cuando Él resucitó. Se terminó la muerte. Se terminaron los sacrificios. De muertos. Ahora son sacrificios de vida. Naturalmente. Escuchen ahora la paradoja. En la vida espiritual. Para dar un sacrificio vivo. Hay que estar muerto. ¿Qué yo dije? Para dar un sacrificio vivo. Hay que estar muerto. Pablo decía. No vivo ya yo. Vive Cristo en mí. Él dijo con Cristo. Estoy juntamente crucificado. En otras palabras. Yo morí con Cristo. Yo resucité con Cristo. Ya yo no vivo. El que viva ahora es Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso quiere decir. Que hay que morir a la carne. Para poder vivir en el Espíritu. Denle un aplauso. Amén. 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 Pero. Dios no acepta tu muerte. Porque ya aceptó la de Cristo. Dios acepta tu vida. En otras palabras. El tú morir. El tú morir. No es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios. Es que tú vivas para Él. Amén. El morir es el medio para tú poder dar un sacrificio vivo. Porque tú vivo en la carne. Tú no puedes estar vivo en el Espíritu. O estás vivo en la carne. O estás vivo en el Espíritu. Y tú tienes que matar la carne. Crucificarla. Para que vivas la vida de resurrección de Cristo. Representada en el bautismo. Según Pablo. Que fuimos juntamente con Él sepultados. Y juntamente con Él. Nos hemos levantado. A vivir la novedad de la vida. De la vida nueva. Sacrificio vivo. Cuando Dios me hablaba. En este contexto. Amados. Me hablaba. De la situación de la iglesia. En este tiempo. De lo que ha pasado en 20 siglos. Que el jueves. De cierta manera. Mencionamos eso. En el mensaje del pastor. Y yo añadí algo más. De lo que está sucediendo en la iglesia. Como la iglesia. Paulatinamente. Está muriendo. Es increíble. Las estadísticas. Las estadísticas. En cuanto al crecimiento de la iglesia. No son halagüeños. Amados. En Estados Unidos. Millones de personas. Ahora con la pandemia. Dejaron de ir a las iglesias. Y se jactan. Los enemigos. De Dios. Diciendo. Que cada día. El cristianismo. Va. Declinando. Pero nosotros. No estamos preocupados. Porque nosotros. Sabemos. Que el que deja al Señor. Es porque nunca lo tuvo. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice. Que los esclavos se van. Pero los hijos permanecen en la casa. Para siempre. Cuando el Señor. Limpia su iglesia. Y la zarande. Como se. Como. Se usa la zaranda. Donde se separa el trigo. De la paja. ¿Qué tiene que ver. Es el profeta. El trigo con la paja. No hay ninguna relación. Entre el trigo y la paja. La paja. Va a ser aventada. Y va a salir. Y se la va a llevar el viento. Pero el trigo va a permanecer. La cizaña. Será separada. Y va. Y el trigo va a permanecer. Nadie puede atentar. Contra el trigo. Porque el trigo es de Dios. Y nosotros somos. Trigo de Dios. Amén. Es posible. Es posible. Que un cristiano. Se aparte. Por poco tiempo. Pero nunca se apartará. Por todo el tiempo. Porque el que tiene. La semilla de la vida. Tarde o temprano. Regresará. El Dios de la vida. El pródigo se fue. Pero regresó. Y los pródigos regresan. Porque son hijos. Y los hijos regresan. A la casa. Naturalmente nos apena. Que haya un. Haya un declive. Pero Dios sigue añadiendo. A la iglesia. A los que han de ser salvos. El mundo irá. De mal en peor. Dice la Biblia. Los hombres engañando. Y siendo engañados. Dios me dice a mí. No te preocupes tanto por el mundo. Preocúpate por la iglesia. Porque. Al final de cuentas. Dios tolera al mundo. Por causa de la iglesia. El mundo existe. Por causa de la iglesia. Usted lo puede decir. Aunque quiera. Respétame. Porque tú vives. Porque yo vivo. El día. Que. El día. Que termine la gracia. En la tierra. Dios se lleva a su iglesia. La desaparece. De este mundo. El mundo existe. Por causa de la iglesia. Pero Dios habla. Y exhorta. Y voy a tomar ese contexto. Y nos dice. Lo que Dios espera de nosotros. Este mensaje. No solamente era para los romanos. Este mensaje. Ha quedado. Ahí plasmado. En las escrituras. Para nuestra enseñanza. Como una exhortación. Eso es lo que individualmente. Deberíamos de ser cada uno. Ese es el llamado de Dios. Ese es el deseo. De la voluntad de Dios. Que cada uno. Individualmente. Se ofrenda para Dios. Que cada uno. Individualmente. Presente su vida. Como dice Romano 6. Renuncia a la iniquidad. Al pecado. Y se aparte. De todo aquello. Que desagrada a Dios. Porque ya no somos. Esclavos del pecado. Ya no obedecemos. A la iniquidad. Obedecemos. A la justicia. De Dios. Y por eso. El llamado de Dios. Está latente. Por 20 siglos. O más. Y hoy Dios. Se levanta. Y toma este pasaje. Como si fuera nuevo. Dios lo hace nuevo. Porque ese es un rema. Un rema es cuando. Dios en un momento dado. Toma el logos. La palabra escrita. Y la convierte en rema. En palabra iluminada. Como sucedió con Jesús. En el desierto. Cuando el diablo. Lo que le quería seducir. Y le dijo. Di que estas piedras. Se conviertan en pan. Y Jesús dijo. No solamente de pan. Viviré el hombre. Sino de todo rema. Que sale de la boca. Del señor. Y usó ahí. La palabra rema. No usó la palabra logos. No usó la palabra escrita. Sino la palabra iluminada. Porque eso es un rema. Es una palabra. Que el Espíritu Santo. Saque en un momento dado. De la. Del logo. De la palabra escrita. Saca del logo. Una palabra iluminada. Y en ese momento. Cuando Dios la usa. Es como si fuera nueva. Porque la está usando. Para resolver un problema. Para. Para imponerse. Para testificar. Para. Para ayudar. Consolar. Edificar. Lo que sea que quiera alcanzar Dios. Por eso. Por eso. Tome esta palabra hoy. No como un mensaje más. Sino. Como una preocupación de Dios. Como el deseo de Dios. De donde va a sacar el Señor. El sentir de su corazón. Sino. De las escrituras. Ellas al testimonio de Él. Aquí está el corazón de Dios. Esto que Dios escribió. A través de Pablo. Para la iglesia. De aquellos días. Es para nosotros hoy. Pero en esta ocasión. Es para hoy. Right now. Ahora. Aquí. Para la iglesia de estos días. Para ti. Para mí. Tú has escuchado. Muchos mensajes. Acerca de este texto. Yo he predicado antes. Otros han predicado antes. Pero Dios. Ahora te dice. Es para hoy. Yo quiero. Y te apelo. Por las misericordias. Que tú entregues. Tu cuerpo. Como sacrificio vivo. Porque yo te salvé. Para eso. Cristo fue ofrenda a tu favor. Ahora tú seas una ofrenda. Para mí. Porque yo te salvé. Para que tú seas sacerdote. Para que tú seas ofrenda. Para que tú te. Tú te quemes en el altar. Tú te consumas en el altar. Viviendo para mí. Viviendo para mi gloria. Viviendo para mi propósito. Ese es el corazón de Dios. Y si el sacrificio es para Dios. Tiene que ser. Además de vivo. Santo. Santo. Porque aunque en el antiguo pacto. Se mataba el animal. Dios no recibía el muerto. Sino la sangre del muerto. Porque en la sangre estaba la vida. Ahora. Ahora Dios acepta la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. En sustitución de tu vida. Pero ahora quiere la vida. Que Cristo te dio. Para que tú se la dediques a Él. Porque Dios no te salvó. Para vaciar el infierno. Ni para llenar el cielo. Sino para la alabanza de su gloria. Amén. El sacrificio que Dios exige. Y que apela por las misericordias de Dios. Es presentarnos totalmente. Como un sacrificio vivo. Santo. Para que sea agradable. Delante del Señor. Porque solamente lo que es como Dios. Agrada a Dios. ¿Qué yo dije? Una ofrenda de amor. Agrada a Dios. Porque Dios es amor. Una ofrenda de fe. Agrada a Dios. Porque Dios. Sin fe es imposible. Agradar a Dios. Una ofrenda viva. Agrada a Dios. Porque Dios es el Dios de la vida. Una ofrenda. Una ofrenda. Una ofrenda. Santa. Agrada a Dios. Porque Dios es santo. Lo que es como Dios. Agrada a Dios. Y solo lo que es como Dios asciende al cielo Naturalmente hoy Toda ofrenda es a través del Hijo De Jesucristo Muy bien, entonces Nosotros fuimos salvados para agradar a Dios Y agradamos a Dios Cuando nuestra vida Que ha sido santificada en Cristo Jesús Y que hemos recibido la vida de Cristo Ahora le dedicamos Lo que Cristo nos dio Su vida y su santidad a Dios Entonces, como quiere Dios el sacrificio Dice ahí Que ese sacrificio Es un culto racional Y yo quiero decir algo Acerca del culto racional Esta palabra Racional en griego Es la palabra Logicos O logicos O horicos, depende Quiere decir Perteneciente a la facultad de la razón Los razonables Lo racional Quiere decir que el sacrificio debe ser inteligente En contraste con un sacrificio que sea un ritual O un sacrificio que sea por la fuerza Debe ser un sacrificio voluntario Inteligente Con entendimiento Donde Escribo yo Donde se pone la voluntad El corazón El entendimiento Y todos los sentidos Y facultades De acuerdo A lo que Dios exige No como Israel Que dice Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Está lejos Está distanciado De mi No como el que hace algo Y no sabe porque lo hace Tiene que ser racional A Dios hay que creerle A Dios hay que conocerle Pero a Dios hay que entenderle Y Dios exige eso Cuando usted venga a adorar Usted puede venir Y usted puede cantar Y tener el corazón en otra parte El culto tiene que ser racional Eso es lo que La palabra dice Yo escribo aquí Debe haber Entendimiento Debe haber propósito No debe ser nada Por impulso Por formalismo Debe Se debe depositar el corazón Y la conciencia Y debe haber convicción En lo que le damos a Dios No es como Jacob Jehová estaba aquí Y yo no lo sabía No es como los griegos Que adoraban a un Dios Desconocido No, 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 no La Biblia dice Amaraza Señor Tu Dios Con todo tu corazón Todo tu corazón Toda tu mente Toda tu fuerza Toda tu alma Con todo tu ser Ahora Entramos a Versículo 2 Que yo creo que aquí Está el mensaje Y que Dios me ayude A comunicarlo Dice No os conforméis A este siglo Si no transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta No os conforméis A este siglo Si no transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Pensemos en esa primera palabra No os conforméis A este siglo Esta palabra En griego Esa palabra El verbo Sugez Matizo Que significa Formar En forma parecida Cuando usted forma algo En forma parecida A otra cosa O sea Usando el mismo patrón Conformar Al mismo patrón Otra definición griega Otro autor Dice Dar la misma figura O apariencia Que Cualquier cosa que sea Dar la misma figura O apariencia Que O sea Formar Y se deriva así La palabra Sum Econ Y esquema Es apariencia En otras palabras En otras Es muy importante Esto No os conforméis Sería A las formas A los patrones A los esquemas De este mundo Muy importante Que entendamos esto Miren ustedes Cómo traducen Otras versiones Este Esta palabra O este texto La versión de las Américas Traduce Nos adaptéis A este mundo Porque siglo Es mundo Nos adaptéis A este mundo Adaptarse La versión Valera Ahora del 2020 No del 1960 O el 90 Algo No Si no la del 20 Parece que es una nueva versión Dice Nos Amoldéis A este mundo Esta palabra Es más cerca Es amoldarse Es aclimatarse Pero es usar El mismo patrón El mismo En otras palabras Metece en el mismo Molde ¿Ha visto ustedes Cuando algo se mete En un molde Y todo Y todas las galletas Salen iguales Y todos los panes Salen iguales Y todas las vasijas Son iguales Esa es la idea Por eso Tiene mucho que ver Con forma y figura La palabra La versión De nosotros O sea La que usamos La valera del 60 Dice No os conforméis A este siglo Me gusta La Biblia Hispanoamericana Como traduce Este texto Dice No se amolden A los criterios De este mundo Al contrario Déjense transformar Y renueven Su interior De tal manera Que sepan apreciar Lo que Dios quiere Es decir Lo bueno Lo que les grato O sea Lo perfecto Muy bonito La traducción Pero miren la palabra Adaptarse Amordarse Conformarse A los criterios De este mundo A los esquemas De este mundo Es muy importante Que entendamos Lo que Dios Nos está pidiendo Acá amados Porque Esta palabra La palabra Esquema En la Biblia Ahí Cuando dice Se divide La palabra Zunkon Y esquema Es apariencia Esquema Es apariencia Hay algunas palabras En griego Que se traducen Apariencia Pero Pero una De ellas Es esquema Y es muy interesante Por ejemplo Vamos a mirar Una Una parte Donde se usa La palabra Esquema Primera de Corintios 7.31 Dice Y los que disfrutan De este mundo Como si no lo disfrutase Porque la apariencia De este mundo Se pasa Aparense ahí Fíjense el contexto Y los que disfrutan De este mundo Como si no lo disfrutase Porque la apariencia Dice la palabra Esquema De este mundo Se pasa Y yo me paro acá El mundo Amados Es esquema El mundo Es apariencia Y la palabra La palabra Esquema Significa En Cuando Se estudia Solas Tiene que ver Con una figura Como dice La definición Que vimos Que es una figura Dar la misma figura Dar la misma apariencia Porque la apariencia Es una figura Es una forma Entonces Cuando un cristiano Se Se somete Se adapta A los esquemas Entra en el molde Y se hace uno más Con ellos Entonces Lo que Dios Nos está prohibiendo A nosotros Es No Adaptarnos Someternos Y meternos En las formas En los criterios En los paradigmas Del mundo Porque nosotros Somos Un pueblo Entre los pueblos Con leyes Distintas Que yo dije Un pueblo Entre los pueblos Con una vida Distinta Yo quiero Leer Para que entendamos Lo que Dios Nos quiere Nos está pidiendo Y ha pedido Siempre No nos dice Que nos salgamos Del mundo Vamos a poner Allí A Juan 17 15 Juan 17 15 Dice No ruego Que los Quites Del mundo Sino que los Guardes Del mal Mientras Venga el reino De Dios Somos Peregrinos En este mundo No somos Del mundo Pero vivimos En el mundo El Señor No está diciendo Aquí Desaparezcan Del mundo Porque el día Que yo Desaparezca Del mundo Es el día Que me va a llevar Al cielo Que va a ser Arrebatado No los Quites Del mundo Guárdalos De los esquemas Guárdalos De las formas De los criterios De las ideologías De las costumbres De los pueblos Todo lo que Dice Juan Que todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne La vanagloria Del mundo Todo es Esta enemistad Contra Dios Es contrario A Dios Entonces El ruego De Dios A nosotros No es Que desaparezcamos Del mundo Sino Que seamos Guardados De lo malo Que hay en el mundo Somos Un pueblo Entre los pueblos Que somos Un pueblo Entre los pueblos Un pueblo Entre los pueblos Pero con leyes Distintas Con una vida Distinta El mundo Se debe Convertir Al Señor El mundo Debe convertirse Al mensaje De la iglesia No la iglesia Al mensaje Del mundo El mundo Debe convertirse A la vida De la iglesia No la iglesia A la vida Del mundo Otra cosa Que el Señor No nos está pidiendo Se encuentra En 1 Corintios 5 9 y 10 1 Corintios 5 9 y 10 Dice Os escrito Por carta Que no Os juntéis Con los fornicarios No Absolutamente Con los fornicarios De este mundo O con los Avaros O con los ladrones O con los idólatras Pues en tal caso Os sería Necesario salir Del mundo Entonces miren Lo que sigue Más bien Os escribí Que no os juntéis Con ninguno Que llamándose hermano Fuere fornicario O avaro O idólatra O maldiciente O borracho O ladrón Con el tal De a un comáis En otro En Tesalonicense Dice Que Que nos apartemos De ello Para que se avergüence Pero que no lo tengamos Como enemigos Aclarando Pero Pablo dice aquí Vuelvan a ver si En el versículo anterior Dice No absolutamente Con los fornicarios De este mundo O con los avaros O con los ladrones O con los idólatras Pues en tal caso O sería necesario Salir del mundo En otras palabras Si usted se va a apartar Si usted se va a apartar De los fornicarios Idólatras Usted se va a tener Que desaparecer Del mundo Dios lo que quiere Que usted sea parte De la fornicación De la avaricia Del robo De la idolatría Y todo lo que practica El mundo Estamos de acuerdo Eso es muy importante Ahora ¿Qué ha sucedido Amados? En los veinte siglos A veces Como yo puedo Transmitir El sentir Del corazón Del Señor Hay un pueblo Desde el principio Que ha sido sacrificio Vivo, santo Agradable A Dios Siempre ha habido Un remanente Pero La mayoría Del pueblo De Dios Se ha adaptado Se ha conformado Se ha metido En los esquemas Entonces Escuchen Para usted Vivir esto Usted tiene que estar Convencido Si usted no está Convencido Usted jamás Va a vivir esto Jamás ¿Saben por qué? Porque usted Tiene que amar Más a Dios Que al mundo Para usted Tomar esa decisión Y si usted No ama más a Dios Que al mundo Usted jamás Va a ser un sacrificio Vivo, santo Jamás Tiene que haber Una convicción Por eso Habla de un culto Racional Un culto Con convicción Con entendimiento No te pongas La mente Para hacer eso ¿Qué ha pasado En los 20 siglos Con la iglesia? La evolución La evolución histórica De la iglesia El diablo Cambió De estrategia En los primeros siglos Perseguía A los cristianos Mataba A los cristianos Pero como decía Un padre De la iglesia Tertuliano Decía Que la sangre De los De los mártires Era semilla O sea Cuando moría Un cristiano Se levantaban 100 Por el testimonio Valiente Y la fe De ese que murió Por Cristo Entonces El diablo dijo Entre más cristiano Logro matar Más se convierten Al Señor Los paganos Por el testimonio De ellos Y el diablo dijo Esto no funciona Es mejor dejarlos vivos Y matarlos De otra manera En otras palabras Que sigan vivos Pero les mato Su fe Que sigan vivos Pero les mato Su fe Que sigan vivos Pero les mato Su fe Eso mismo pasó Recuerdan ustedes Lo que sucedió Con Balaam Balaam Trato de muchas maneras De maldecir A Israel Y no importa Lo que hizo No pudo maldecir A Israel Se subió A un lugar Hizo siete sacrificios Y miró Para allá A ver si Dios Cambiaba de parecer Para maldecir A Israel Luego Y cuando Y cuando Se puso En ese lugar Vio Cuán numeroso Era Israel Y dijo Eres un pueblo Bendito Como Como las estrellas De los cielos Ya multiplicado Dios Se puso De este lado Hizo siete sacrificios Y Y vio a Israel Y iba a maldecir A Israel Y no pudo hacerlo Y trató De muchas maneras De maldecir A Israel Y no pudo Porque La Biblia dice Que esa bendición Que tiene Israel Nadie se la quita Amén En todos los siglos Que Israel Ha estado apartado De Dios Dios no se aparta De Israel Porque Dios Tiene un pacto Con la nación hebrea Y Dios Le dijo a Abraham Serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Y yo estaré Con tu descendencia Para siempre Y Dios Ha sido padre Para Israel Ha castigado A Israel Como dice Del holocausto Lo castigó Cuando los envió A Babilonia Lo castigó Cuando lo envió A las naciones Pero Dios Promete Que al final De los días Se volverá A Israel Porque Dios Es fiel Y su palabra Es verdad Lo que está bendito Nadie lo puede Maldecir Lo que está bendito Nadie lo puede Maldecir Y saben ustedes Porque nadie Lo puede maldecir Porque Dios No bendice hoy Y maldice mañana La palabra de Dios Es irrevocable Dios no se retracta Dios no vuelve atrás En Él no hay sombra De variación Si te eligió Te eligió No te va a elegir Para rechazarte No te va a salvar Para condenarte No Dios No hace eso Porque Él Sabe todas las cosas Y Él no va a elegir Para después De decir Ah este fue malo Dios no se eligió Porque tú eres bueno Dios te eligió Para hacerte bueno En Cristo Jesús Amén Dios no te salvó Porque tú eres santo Sino para hacerte santo En Cristo Jesús Dios no te llamó Porque tú eres justo Si no para hacerte justo En Cristo Jesús Entonces Miren Yo tuve la oportunidad De Tener una entrevista Con el presidente De Israel Hace unos años atrás Y Dios me dijo Vas a ir Y le vas a dar Un mensaje Al presidente De Israel Entonces Para hacer breve La historia El que nos introdujo Era un capitán Del ejército En la guerra De los seis días Y el presidente Había sido El líder de él Que dirigió La aviación En esa guerra Y él Nosotros Yo le dije Nosotros le dijimos Que amamos a Israel Y él Era un militar Alto Yo parecía Una langosta Literalmente Delante Y él Decía Y él Dice Y por qué Ustedes Aman a Israel Y mi respuesta Fue ¿Sabes señor presidente Por qué amamos A Israel? Porque Dios Ama a Israel Y nosotros No podemos Dejar de amar Lo que Dios Ama Amamos a Israel Porque Dios Ama a Israel Y le dije Señor presidente Tengo un mensaje De Dios Para usted Decirle a un judío Que un gentil Tiene un mensaje De Dios Para él Eso es fuerte Me miró raro Y yo le dije Este es el mensaje De Dios Dios Yo le dije a él El poder De Israel No es su ejército Sino Dios El aliado Más poderoso De Israel No es Estados Unidos Es Dios Estoy diciendo Así se lo dije Y le dije Dios Quiere Que ustedes Dirijan esta nación Como la dirigió David Como la dirigió Ezequías Como la dirigió Josías En el temor De Dios Y le dije Señor presidente Cada vez Que Israel Estaba bien Con Dios Le iba bien Cada vez Que Israel Estaba mal Con Dios Le iba mal De eso Depende La victoria O la derrota De Israel Pero ese mismo Mensaje Es para nosotros Ese mismo Mensaje Que Dios Me da a mí Como pastor Y a todos Los ministros Dirijan La iglesia En el temor De Dios Porque la iglesia Estará siempre Levantada Siempre Victoriosa Siempre Imponente Mientras La iglesia Viva El propósito De su elección Que es Vivir la vida Que Cristo Le dio Para la alabanza De su gloria Amén Dios dice Que cuando nosotros Dejamos de ser Lo que somos Para meternos En los esquemas En los moldes De este mundo Perdemos nuestra identidad Y la fuerza De la iglesia Es Dios Y la identidad De la iglesia Es Dios Cristo Es la identidad De la iglesia Y mientras La iglesia Siga siendo Un sacrificio Vivo A Dios Mantendrá Su identidad La iglesia Es invencible Cuando vive El propósito De su llamamiento La iglesia Es invencible Y victoriosa Cuando no pierde Su identidad Cuando yo Dejo de ser Lo que soy Para ser Lo que el mundo Es Es porque yo No sé Lo que soy Y cuando yo No sé Lo que soy No puedo Darle a Dios Un sacrificio Racional Cuando yo No sé Lo que soy Me debilito Me desoriento Y soy como El tamo Que arrebata El viento Y no sé Cuál es el camino Pierdo la ruta Me hago Me hago Inservible Y no puedo Cumplir el propósito De Dios Cristo vino Para salvar Al mundo Y eligió La iglesia Para que sea El instrumento Para ir Al mundo El Señor Dijo Y por todo El mundo No dijo Conviértanse Al mundo Vayan Al mundo Lleven El evangelio Salven Al mundo Salven A lo más Que puedan Del mundo No permitan Que el mundo Los convierta A ustedes Conviertan Al mundo Cuando la iglesia Deja de ser Lo que es Y pierde su identidad Conformándose Al mundo No solamente Deshonra a Dios No solamente Se debilita Y no cumple El propósito De Dios Sino que también Arriesga al mundo Oiga bien Entiéndanlo Al mundo Aún al mundo Le conviene Que la iglesia No se convierta Al mundo ¿Usted entendió eso? Aún al mundo Le conviene Que usted No deje de ser Lo que usted es El mundo En su apariencia Manifiesta Que nos menosprecia Pero por dentro Nos respetan Porque quieren ser Como nosotros Y no pueden Ni quieren Ni pueden Por dentro Dicen Yo no creo en eso Pero usted En gran respeto Me gustaría tener Lo que ustedes tienen Pero a medida Que han pasado Los siglos La iglesia La iglesia Se ha ido Dejando Ahogar Absorber La iglesia Se ha ido Adaptando Y ha ido Perdiendo Se ha ido Debilitando Perdiendo Su identidad Antes Nos mataban Por nuestra fe Ahora Ahora Nos han quitado La fe Y se burlan De nuestra fe ¿Saben por qué Se burlan De nuestra fe? Porque nosotros Decimos que creemos Y no creemos A los cristianos De aquellos tiempos Los mataban Pero con respeto Los odiaban Pero por dentro Dicen ¿Qué gente Son estas Que mueren Por su fe? ¿Qué esperanza Hay en estos Que son capaces De entregar Sus vidas Por el llamado Cristo? Nos avergonzamos Del evangelio Porque desconocemos La honra Del evangelio Que yo dije Nos avergonzamos Del evangelio Porque ignoramos La gloria Del evangelio Ahora ¿Cómo vamos A convertir Al mundo Si nosotros No sabemos Quienes somos Ni lo que tenemos Ni por qué Fuimos salvados Amados Ahí está Nuestro peligro Ahí está Nuestro peligro ¿Cómo lo digo Que se puede entender? La iglesia Es la sal De la tierra Escuchen La sal Puede preservar Por un tiempo Pero no Por todo el tiempo Han visto Un alimento En sal Que dure Cien años No Tanto temprano No se descompone Aún el refrigerador Por más temperatura Que usted le ponga Tanto temprano No se descomponen Los alimentos Porque ni el frío Ni la sal Pueden preservar Para siempre El que preserva Para siempre Es Dios Amén ¿Qué te estoy diciendo Con eso? ¿Qué te estoy diciendo Con esto? Que nosotros Somos sal Hasta un tiempo ¿Qué te estoy diciendo? Que la sal No dura Para siempre El efecto De la sal No es para siempre La sal Tiene Tiene un tiempo En otras palabras Tenemos que aprovechar El tiempo Que somos sal Para preservar La descomposición Moral Que hay en el mundo Porque la iglesia Existe para eso Quizás La iglesia La iglesia No va a salvar Al mundo Pero la iglesia Puede sostener Su fe Mantener su fe Y seguir viviendo La fe La iglesia Puede preservar Al mundo Por un tiempo Pero si la iglesia Como dice Jesús Cuando la sal Pierde Su sabor Pierde su efecto Entonces no sirve Sino para ser Hoyada por los hombres Para ser pisada Y eso es así Por siglos Europa Los reyes Y las naciones europeas Codiciaron a la iglesia Porque vieron el poder Que había en la iglesia Vieron la influencia Que tenía la iglesia Porque la iglesia Trabajaba con la conciencia De la gente Y los reyes decían El que tiene la conciencia Del pueblo Tiene el poder Y la iglesia Tenía la conciencia Del pueblo Y los reyes Se aliaban a la iglesia Apoyaban a la iglesia Se casaban con la iglesia Para tener ese poder Porque la iglesia Venía en las guerras Y bendecía las armas Y la gente Como la iglesia Apoyaba a los reyes La gente se sometía A los reyes Y a todas las políticas Aunque sean injustas Porque la iglesia Servía a todos sus intereses Y por un tiempo De tal manera Que la iglesia Las iglesias europeas Llegaron a ser nacionales Hay una iglesia Nacional en España Hay una iglesia nacional En Alemania Hay una iglesia nacional En Inglaterra ¿Saben ustedes Quien es Que dirige La iglesia De Inglaterra? El rey El rey Es la cabeza De la iglesia En Inglaterra Perdonen que lo diga Un adúltero Él manda en la iglesia Porque la iglesia Se casó con el Estado Eso es una honra Para el imperio británico Ahora En este tiempo La iglesia Solamente sirve Como dijo alguien Yo fui a la iglesia Cuando era un bebé Que me bautizaron Fui a la iglesia Cuando me casé Y me van a llevar En el funeral Para eso sirve la iglesia Para bautizar niños Para cazar gente Y para despedirlos Para el funeral Para ritos Para eso existe La iglesia Europa No tiene poder De ningún tipo De poder Porque han dejado A Dios Han dejado El Espíritu Santo Han dejado El Evangelio Han dejado La fe del Evangelio Se han reducido A ritos A ceremonias El culto no es El culto vivo Santo Agradable A Dios Y eso Y perdonen Lo que voy a decir Eso está pasando En Estados Unidos Pasó en Europa ya Ya la Europa La iglesia Europa En general Siempre hay un remanente Perdió la sal Ya no tiene atractivo Ya ni los reyes La quieren Ya no tiene influencia Para nada La iglesia puede Protestar Puede hacer lo que quiera De hecho Ni siquiera protesta Porque se ha conformado Tiene miedo Tiene miedo La iglesia no sabe Su poder Hay muchos Que creen Que la solución Perdone lo que Yo voy a decir ahora Pero Creo que lo que Voy a decir ahora Está probado Por la historia Y por la verdad Profética Hay iglesias Que están Protestando Protestando En contra De la agenda Homosexual Protestando En contra Del aborto Protestando En contra De muchas cosas Bueno Cada iglesia Decida lo que decida Pero voy a decir una cosa Nadie va a cambiar Al mundo Nadie 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 Nunca Nunca Las instituciones Humanas Se han puesto De parte de Dios Nunca Siempre que lo han hecho Es con intereses Políticos No porque aman A Dios Esto no hay Que lo pare La iglesia Por un tiempo Puede Usando los políticos Parar ciertas cosas Ustedes creen Aún miren En Europa Sucedió Estados Unidos No era nada Con respecto a Europa En Europa Se dieron los grandes Avivamientos De la historia Todos los grandes Próceres Del cristianismo Salieron de Europa Y que es Europa Ahora Nada En cuanto espiritualmente Hablando Seca Como el monte De Gilboa Estados Unidos Que fue Lo que Dios usó Haciendo salir La iglesia de allá A venir a este continente Y esta es una nación Bendecida Por Dios Y por la fe De esos hombres Que formaron Colonias En Massachusetts En Pennsylvania En estos lugares Y esa fe gloriosa Y todavía Sigue un remanente Pero cada día Está perdiendo la sal Cada día La iglesia No le importa Lo que está sucediendo En el mundo Amados El poder de la iglesia No es político El poder de la iglesia Es espiritual Los políticos No temen Al poder político De la iglesia Temen Al poder espiritual De la iglesia Ninguna nación Va a lograr Acabar con el aborto Créanmelo Que tarde o temprano El mundo entero Si Cristo no viene Va a apoyar La agenda homosexual Le voy a decir Lo que el Espíritu Me dijo Que es la agenda Del que está detrás Del movimiento Homosexual Aclaro Yo no estoy en contra De los homosexuales Estoy en contra De la conducta Homosexual No condeno A los homosexuales Condeno la conducta Homosexual Porque la Biblia La condena ¿Qué yo dije? No, no Lo que dije antes ¿Qué le iba a decir a ustedes? Ah, lo que está detrás Voy a decir Lo que está detrás Le voy a decir Si Cristo no viene Lo que va a pasar La agenda homosexual No consiste En Tener los derechos De que las parejas Tenemos esos Se casen Y que puedan adoptar hijos Ese es el principio Nada más el principio La agenda homosexual Consiste En que se enseñe Que ser homosexual Es una honra Y un orgullo Y que es una opción Sexual Igual que El heterosexualismo Cuando logren Convencer al mundo Que la práctica Homosexual Es aceptable Por todo el mundo Entonces Los que está sucediendo Ya Los que practican Los que no eran Homosexuales Van a decir Pero eso no es nada Es una manera más De hacer el sexo Y van a comenzarlo a hacer De tal manera Que van a ser bisexuales Van a pasar De heterosexuales A bisexuales Y después Que pasen Como todo el mundo Lo acepta Ya los niños Lo han educado En las escuelas Que eso no es nada ¿Saben ustedes Cuál es la agenda? Que la mayoría De los hombres Sean homosexuales Oye lo que voy a decir Quizás yo no voy a estar vivo Para verlo ¿Y saben lo que va a pasar En el futuro? Que va a haber Más homosexuales Que heterosexuales ¿Y saben ustedes Lo que va a pasar? Que los heterosexuales Vamos a tener que Vamos a tener que Reclamar los derechos Porque no vamos a tener Ninguno Amados Esto es demasiado avanzado Para que tú lo entiendas Pero me lo reveló Dios Me lo reveló Dios Y te voy a decir una cosa Jesús comparó El fin del mundo Como los días de Noé Y como los días de Sodoma Y el que va a venir A acabar con esto Va a ser Jesucristo Va a ser Jesucristo Va a ser Jesucristo Ustedes no van a lograr Que los políticos Hagan lo que están haciendo Nadie lo va a lograr Lo pueden lograr Por un tiempo Esa no debe ser La agenda de la iglesia El poder de la iglesia No es político Es espiritual Es espiritual ¿Por qué Europa Se convirtió Al cristianismo? Por el poder Del cristianismo ¿Por qué se Porque supuestamente Se convirtió El emperador El emperador De Roma Porque dijo Yo no puedo Esto está creciendo demasiado Esto tiene demasiado poder Y el mundo pagano Supuestamente Se convirtió Cuando la iglesia Vive la fe El diablo Tiembla El diablo Tiembla Los demonios Se ahuyentan Y se termina La agenda Del mundo Amén 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 Miren hermanos Yo voy a poner un ejemplo Un ejemplo En Estados Unidos Se cree que hay 80 millones Americanos Que van a la iglesia Los domingos Oigan hermanos 80 millones Y creo que Estados Unidos Tiene como 350 millones Más o menos Que no sé Imagínense 80 cuánto es Es que malos Es como el 30% O malo 40% Ponle Si esos 80 millones Fueran cristianos De verdad Que no le importara Partido Republicano Ni Demócrata Ni que me dan cupones O que me van a legalizar Porque soy extranjero Si no lo que me importa Es Cristo Porque a mí Yo defiendo a Cristo Yo no no buscamos Mis intereses personales Yo ando buscando a Cristo Los intereses de Cristo La agenda de Cristo Entonces Sucede que me quieren Tomar mis niños Para educarlos De esa manera Porque eso viene En Estados Unidos Se van a apropiar De nuestros hijos Para enseñarles Toda esa basura Cuando eso suceda Los cristianos convencidos Le van a decir Al gobierno Mis hijos son míos Y nadie me los quita Amén Amén Entonces Cuando te lleven Delante del juez Y el juez dice ¿Qué fue lo que te dijo? Que mis hijos son míos Mis hijos son míos Porque Si yo enseño valores A mis hijos Usted juez Se queda sin trabajo Porque mis hijos No van a ser delincuentes Pero ustedes Lo hacen delincuentes El policía Me lo mata O me lo mete a la cárcel Y usted me quita La autoridad Sobre mis hijos Le voy a decir una cosa Métame a la cárcel Y haga lo que le dé la gana Pero yo no voy a renunciar A mi fe Mis hijos son de Dios Amén Ahora Les voy a decir una cosa Va a haber cárceles En Estados Unidos Para 80 millones De personas Metidas en las cárceles Se quedan sin presupuesto Y van a decir Esto hay que cambiarlo Pero que hacen Que hacemos los cristianos Apoyamos a los sinvergüenzas Mentirosos políticos Y nos tienen Nos tienen a todos Bajo sus pies Engañándonos Con mentiras Y hay gente que Miren aquí Cuando yo estuve predicando Aquí Lo que Dios reveló Acerca de la pandemia Y dije algunas cosas Hay gente que se fue De la iglesia Por eso Está enojado conmigo Por el mensaje profético Gente linda Buenas Porque son más políticos Que cristianos Amén Por los políticos Hay que orar Por los políticos Hay que apoyarlos En los asuntos sociales La iglesia No debe ser enemiga Del Estado Debe colaborar Con el Estado Hasta que el Estado Se revele contra Dios Le voy a decir una cosa Si usted Si ese aplauso Vino de su corazón Prepárese Porque usted va a ser Perseguido Por causa de Cristo Nuestras armas Son espirituales Imagínense ustedes No voy a poner 80 millones Voy a poner la mitad 40 millones De cristianos Que se vayan A Washington A orar Frente al Capitolio A orar Y a cantar Y cuando vengan ¿Por qué ustedes están acá? Porque nosotros Estamos en contra De todas esas leyes Porque nosotros Somos de Dios Y esta nación Fue fundada Fue fundada Por hombres y mujeres De Dios Que aún dice por ahí En Dios confiamos Y ustedes se han apartado De Dios Y por eso Esta nación Está como está Y nosotros No vamos a hacer nada No estamos aquí Para decirle Que le vamos a quitar el voto Estamos aquí Para decirle De parte de quien estamos Aleluya Amén 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 En vez de estar Levantando Carteles en contra De todos los agendas Políticas Vamos a orar Vamos a orar Aquí yo recuerdo Hace unos años atrás Hace unos años atrás Que el sistema De educación Quería cambiar Los libros Para enseñar Esa basura Y los cristianos Comenzamos a orar En donde quiera Nos podíamos A orar Y hasta votaron Al canciller De educación Los sacaron Y pararon La agenda esa Amén Porque los políticos Le tienen miedo A las multitudes Y cuando ven Multitudes Multitudes Convencidas Porque no hay Convicción Amados Somos Republicanos O demócratas O de los yanquis O de los mes Y a los últimos Si sobra Somos cristianos Yo no puedo Simpatizar Con algo Que está en contra De Cristo Yo estoy a favor De Cristo Y todo lo que está En contra de Cristo Está en contra mía Y el que está A favor de Cristo Está a favor mío Yo tengo que saber De parte De quien Yo estoy Y yo termino Diciéndote esto Recuerdan ustedes En la guerra civil En Estados Unidos Que el sur Y el norte Peleaban Había una situación Política Algunos piensan Que estaban peleando Por los esclavos Ahora mentira No era por los esclavos Que estaban peleando Ellos tienen un montón De problemas políticos Las dos partes Que los diferenciaba Entre ellos Estaba el asunto De la esclavitud Pero esa no era La agenda total Esa era una parte Nada más Y cuando había Hay una anécdota De una anciana Como de 80 85 años Que cuando Se metió En medio De una batalla Entre el sur Y el norte Con la bandera De la unión De aquí del norte Con la bandera De la unión Y estaban disparando Y ella con su bandera Así Mencía la bandera La viejita Entonces un soldado La vio Y sabían Que la iban a matar Y se lanzó Sobre sus pies La tiró al piso Y le dijo Abuela ¿Qué estás haciendo? Pero usted ¿Usted vio Lo que estoy haciendo? Levantando la bandera De la unión Y entonces le dice ¿Y qué hace usted? ¿Y qué logra usted Con eso? Usted no sabe Que la podían matar ¿Qué usted logra Con eso? ¿Qué usted quería Lograr con eso? Yo solamente quería Que todos sepan De parte de quien Yo estoy Levantemos la bandera De la cruz Levantemos la bandera De Cristo Que el mundo sepa De parte De quien estamos Quienes somos Que buscamos Abba De Dios la fe Que volvamos De nuevo A lo que somos Eso es lo que falta Eso es lo que falta Me están diciendo Que la China Está cerrada Para Cristo Que la India Está cerrada Para Cristo Que Pakistán Y los países árabes Están cerrados Para Cristo Amados Si los cristianos Estuvieran Estuvieran llenos Del Espíritu Santo Nadie cierra la puerta Si ya Dios La abrió Miren Miren amados Miren amados Miren amados Si en la China Por ejemplo Hay Por decir algo Un millón de cristianos Por decir algo Y ese millón de cristianos Comienzan a predicar Y comienzan a perseguir Y a matarlos Y a meterlos en la cárcel Pero siguen predicando Y Dios Se ha dado milagros Y la gente Convirtiéndose al Señor Van a decir El imperio chino Va a decir No podemos con esta gente Pero le tenemos miedo A que nos discriminen A que nos rechacen A que nos encarcelen Y hasta que nos maten Los cristianos Aquellos somos No le importaba nada Solo Cristo Daban sus vidas Por su fe Entonces eso es lo que Está sucediendo Eso es lo que pasa Eso es lo que necesitamos Y hay que orar Intercesores Amanecer de la esperanza Oren para que Dios Traiga el denuedo Traiga la convicción Traiga ese Ese compromiso Oremos a Dios Padre bendito Dios eterno Dios mío Dios mío Que llegue esta convicción A cada uno de tus hijos Yo puedo gritar Desde aquí Pero solamente unos cuantos Me escuchan Pero tú puedes Con tu Espíritu Santo Tocar el corazón De muchos De todos tus hijos En la tierra Tú puedes tocar trompeta Y convocar A los líderes tuyos Y volver Y hacer un nuevo Pentecostés Para que todos Salgamos unidos Y llenos del Espíritu Santo Con rostros iluminados Y labios tocados Y corazones Encendidos Y va a haber persecución Y muerte No importa Pero nadie va a detener La marcha de la iglesia Ayúdanos Señor Dios A no dejarnos enredar Por los políticos Y los paradigmas Y los criterios Y los intereses Y las actividades De los hombres Ayúdanos Señor Dios mío Amar Amarte a ti Amar La fe Danos ese de nuevo Esa convicción Por favor Te lo ruego Dios Esto no es un discurso Para decir amén Y aplaudir Es un discurso Para convertirse a ti Para volvernos a ti Señor Arrepentirnos Hemos pecado contra ti Hemos vendido el evangelio No hemos cambiado Por nada Nos hemos dejado seducir Nos hemos aclimatado Señor Nos han entretenido Con programas de televisión Nos han entretenido Con deportes Nos han entretenido Con tantas cosas Nos han seducido Señor Con ideologías De muchas De muchas De muchas índoles Ayúdanos Dios Por favor Ten misericordia Yo termino acá Pero tú no terminas Tú tienes que seguir Haciendo lo que hay que hacer Y tú lo harás Porque tú eres fiel En ti confiamos En el nombre de Jesús Denle un aplauso al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!